bueno gente como están espero que estén muy bien bienvenidos a este nuevo setup estoy organizando acá probando un poquito de luces me llegó una nueva luz así que bueno la estamos probando y vamos a hablar acerca de un tema bastante importante de cinco cosas que me hubiesen gustado saber cuando yo recién estaba arrancando la verdad es que me gustaría que alguien me lo haya dicho ante este tipo de cosas que por ahí cuando estás arrancando no te das cuenta o si ya empezaste te puede servir muchísimo bueno el primero es entender el proceso cuando recién estamos arrancando vemos vídeos de otras personas y vemos wow quiero hacer este tipo de cosas y no sabemos en cuánto tiempo realmente podemos llegar a lograr algo así obviamente que sabemos que lleva tiempo pero es como que nos agarra ese tipo de ansiedad con este recién estamos comenzando para lograr esa calidad de imagen y nos frustramos básicamente nos frustramos porque queremos lograr lo mejor trabajamos súper duro y no lo conseguimos o no conseguimos el nivel de imagen que por ahí puede llegar a tener otra persona el tema es entender el proceso esto lleva un proceso largo podemos estar años aprendiendo y aprendiendo y hay que entender un poco el proceso lo que pasa mucho y conozco mucha gente que le pasa es con el tema del equipo que si yo no tengo esta cámara si yo no tengo este lente no puedo hacer eso y es algo que por una parte puede llegar a ser verdad porque si no tenemos cámara y queremos seguir haciendo cosas para clientes puede que necesitamos un equipo pero realmente no hay que enfocarse en eso conozco mucha gente que si no tenía lente que buscaba y demás no podía seguir avanzando con su film making y son cosas que nos tenemos que ingeniar eso siempre fue un tipo de que le encantaba ingeniarse con las cosas yo nunca me volví loco por el equipo sino de cómo poder hacerlo con bajo presupuesto en argentina como saben es muy complicado acceder a equipos y muy caro también así que cuando arrancaste la tenés que básicamente ingeniar una vez por ejemplo quería lograr tener un slider y la verdad es que no tenía ni idea de cómo iba a conseguirlo la verdad no tenía plata para comprarlo y lo que hice fue básicamente agarrar dos tubos de pc sacar ruedas de 12 hate que tenía y hacer una plataforma donde ponía un trípode básicamente emulaba el movimiento del slider y eso creo que lo sé como no sé cuatro meses se me rompió todo pero la experiencia de hacer eso y poder utilizarlo fue súper satisfactoria probé de todo sea probé de la silla de ruedas probé de poner una almohada con la cama arriba del auto y hacer lograr ese efecto probé un montón de cosas y creo que al final del día este tipo de cosas nos dan ese empuje y esas herramientas para que fue cuando logramos es algo súper satisfactorio a mí me encantaba y ahora obviamente que existen otras tecnologías como el glidecam que son mucho más accesibles pero realmente yo creo que no hay que enfocarse en el equipo en sí sino cómo podemos hacerlos del ingenio de nuestra casa pero como les dije es un proceso y hay que tener muchísima paciencia eventualmente todo va a llegar bueno y la segunda cosa es aprender a decir que no cuando estamos recién arrancando con nuestra carrera de filmmaking es decirle que sí a todo sea le es súper emocionante porque vienen propuestas de eventos de bodas y queremos hacer todo porque todo tiene su cosa y está perfecto pero después con el tiempo nos damos cuenta a dónde queremos apuntar y a dónde queremos llegar nuestra carrera de filmmaking y ahí es el momento donde nosotros tenemos que tomar decisiones muchas veces lo que me pasó es de agarrar un montón de trabajo y no poder hacer lo que a mí me gustaba y a veces se va a no disfrutarlos obviamente que hay una parte económica que hay que cubrir y pagar el alquiler y demás pero hay otra parte que son más los vídeos apasionados los vídeos que siempre quisimos hacer por ejemplo yo que siempre quise hacer youtube y nunca tuve el tiempo porque siempre tenía trabajos de marcas y nunca me podía hacer el tiempo para hacer este tipo de cosas entonces una vez que ya identificamos qué tipo de trabajos queremos por ejemplo en mi caso me gusta lo que es viajes empecé a decirle que sí a lo que era viajes o a proyectos relacionados a documental y viajes y por ahí le decía que no a otras cosas que me consumían mucho el tiempo y la verdad que hoy en día el tiempo es todo y hay que ser muy inteligente para distribuirlo en diferentes tareas porque esto es energía creativa que tenemos que aplicar un proyecto y darle el 100% entonces está bueno saber decir que no cuando no nos conviene algunas cosas sé que es difícil pero hay que aprender a hacerlo el tercer punto es la organización y esto es un punto aparte porque porque cuando recién arrancamos nosotros sobre todo cuando estás trabajando solo como yo trabajo es muy posible que no sepamos cómo organizarnos porque no tenemos una estructura de trabajo y recién cuando trabaja con gente te das cuenta yo personalmente siempre tuve mi forma de organización y por ahí que no es compatible con otra persona entonces armar una estructura para poder trabajar y ser mucho más organizado te va a hacer mucho más productivo también a la hora de editar de conseguir crudos y demás yo por ejemplo tengo varias formas de organizarme ya sea mis tareas del día a día tengo diferentes aplicaciones que yo puedo hacer un vídeo aparte si les interesa de cómo organizó para poder llegar a editar más vídeos en menos tiempo además utilizo herramientas como google docs donde yo organizo donde tengo cada proyecto en cada disco esto es súper necesario porque si queremos buscar algún archivo que firmamos 2016 2017 hace muchos años tenemos que estar bien organizados o cuando trabajamos con marcas tener todos los archivos organizados desde los efectos de sonido desde los crudos donde van los proyectos para no perder nada entonces la organización en este caso es súper súper importante y me gustaría hacer un vídeo después acerca de esto siguiente punto es no compararse con otros creadores cuántas veces nos comparamos con otros creadores vemos otros vídeos y decimos por qué son tan diferentes si queremos crear algo parecido y demás además que vos no sabes cuánto tiempo tuvo ese creador o hace cuánto tiempo ese creador está haciendo esas cosas por eso no no podemos compararnos con otra persona realmente es es como cada uno tiene su estilo tiene una forma de trabajar y eventualmente vas a llegar a eso pero no hay que caer en el error de compararse porque todos somos diferentes tenemos procesos creativos diferentes entonces lo único que te va a generar compararte es pasarla mal no poder disfrutar del proceso es un proceso que lleva tiempo y lo mejor que podemos hacer es mirar nuestro último trabajo e intentar mejorar uno mismo nuestra mejor competencia es uno mismo como uno trabaja y cómo podemos llegar a mejorar el día a día por eso lo mejor es obviamente mirar otros vídeos inspirarse pero tener obviamente el ojo en vos cómo puede llegar a mejorar y cómo puedes superar tu próximo vídeo y el último punto es jugársela esta es una de las cosas más importantes para mí para todos los filmmakers ya sea desde que comenzaste a cuando ya estás bien arriba en tu carrera si venís teniendo un momento complicado como filmmaker lo mejor que puede hacer es caminar distinto a qué se refiere esto es hacer y probar cosas nuevas es jugársela completamente de cosas muy chicas a mucho más grandes de nuestra vida yo por ejemplo puede ser un cambio tan chico como por ejemplo arrancar un canal de youtube a arrancar podcast o mudarte de países por ejemplo es venirse casi desde cero de argentina teniendo trabajo y todo y poder estar viajando para allá a venir acá a conocer gente nueva que es otro idioma que ni siquiera hablo que es el danés y me está trayendo un montón de cosas y oportunidades súper locas creo que las cosas que nunca pensás antes hacer como que nunca pensaste que podrían llegar a funcionar pueden llegar a funcionar por eso yo estoy súper abierto a todas las cosas en dar cosas nuevas esto youtube me está encantando y es el hecho de jugársela a tirarse a la pileta por eso si quieres arrancar youtube arranca al 100% si quieres seguir con instagram dale con todo son formas de crecer y de caminar diferente que hay que empapar completamente e ir al 100% para lograrlas así que bueno gente hasta acá fue el vídeo del día de hoy si les gusta este tipo de vídeos podemos hacer una parte 2 estoy acá con este setup un poco improvisado en la productora y me encantaría seguir haciendo este tipo de vídeos así que si vos no te suscribiste suscribite ahora para los siguientes vídeos que se vienen pues vienen vídeos súper súper increíbles este mes y el mes que viene con viajes al fin viajes así que gente acá los dejo y nos vemos en el próximo vídeo chao